Dana Paola que ahora es Dana, cambió su nombre a Dana. Ah, sí, cierto. Este, y hablamos sobre su, la verdad también me cayó bien chingón Dana Paola o Dana, ahora se denomina como Dana. ¿Ya la conocías? No la conocía, o sea, la conocía por su carrera, pero en persona no. Este, ella me dijo que conocía el podcast, lo cual le agradezco. Pero a Dana no la conocía y la verdad es que me trató también bastante chingón, me cayó muy bien. Sé que es una persona polémica en este momento, hay mucha gente que no le cae muy bien, a mí honestamente me cayó súper chingón. Se metió en una polémica justamente por ese cambio de nombre, porque al parecer se estaba metiendo con un usuario en Twitter que tenía ese usuario y ella tenía como un grupo en WhatsApp en donde le comunicó a la gente que quería ese usuario, ¿no? Es como que la gente del grupo empezó a hostigar a la usuaria que tenía el handle de Dana y pues la gente lo empezó a cancelar por eso. Que yo entiendo que está mal hacer eso, pero también, pues no sé, creo que es difícil a veces dimensionar, como que para muchas personas es difícil a lo mejor dimensionar el impacto que puede llegar a tener comunicar algo así en un grupo de WhatsApp que tiene cien mil personas. Como que no creo que lo hizo con mala intención, pero pues sí le faltó quizá ese entendimiento de que puedes mandar a cien mil personas a hostigar a una persona, ¿no? Entonces se mete en problemas, pero fuera de eso como que siento que la gente le tenía ya una especie de resentimiento y buscó cualquier cosa para ir detrás de ella. A mí honestamente la experiencia que tuvo con ella me cayó muy chingona, me trató muy chido, persona súper sencilla. O sea, la verdad es que me cayó bastante bien y no se me hace justo que la estén atacando. De hecho, cuando grabamos el episodio todavía no había pasado eso. Entonces pasa eso y pues ya teníamos el episodio grabado y sí hubo una especie de preocupación sobre qué pego con el capítulo, va a salir o no. Y el capítulo acabó saliendo. Acabamos quitando partes menores que la neta hacen que la conversación fluya mucho más. Pero agradezco un chingo a Dana Paola y a su equipo por haberle dado para adelante con este capítulo porque no me hubiera gustado que no hubiera salido porque la plática sí me gustó bastante, pero sí lo hubiera entendido de cierta manera porque trataba ese tema por la cual estaba cancelado. Pero como el capítulo salió y creo que la respuesta fue positiva, obviamente siempre hay gente que ve lo peor de las cosas y más cuando estás en una situación en donde estás en polémica. Pero qué bueno que salió el capítulo y pues le deseo a lo mejor a Dana con la nueva etapa de su carrera. Vi también un rumor, no sé si sea cierto o no, de que se cambió su nombre por algo de regalías. No sé la neta. Yo no sé la neta la razón en específico por la cual se cambió su nombre. Ella dice que se cambió su nombre o lo dijo en el podcast porque quería huir un poco de la imagen que le pusieron desde chica de ser Dana Paola, de actuar porque empezó a actuar como a los 4 o 5 años. Entonces como que para ella ese nombre era un recordatorio de algo que no era necesariamente lo que la representaba y optó por el nombre de Ana, lo cual, por suerte. Te platicó su experiencia cuando era chiquita que la bulearan mucho. Pero yo hubiera pensado que si tienes a alguien así de famoso en tu escuela, pues no te pones a bulearlo. Sí, es algo que he notado. O sea, yo también pensaría eso y pensaba eso, pero muchas de las personas que han sido actores infantiles tienen experiencias similares de que no les va muy bien en la escuela por salir en la tele. O sea, como que los niños los bulean y se burlan de ellos. Y pues tú como niño estás solo, o sea, no tienes nadie que esté viviendo lo mismo que tú y pues se vuelve un caso de muchos contra uno y te acaban buleando. Claro. Pero sí, 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 es algo que he notado bastante en los niños que actúan y van a la escuela, que no se la pasan, la neta, también, sí. ¿Tú crees que con ella, digo, no por lo que vivió de chiquita, pero lo que vivió ahorita, aplica mucho lo de el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano? Sí, o sea, sí, a mí la neta se me hace, entiendo que hay ciertas cosas que pudo haber dicho que pueden hacer que enojar a la gente. Pero si somos honestos, todo el mundo tenemos ese tipo de cosas. O sea, yo he dicho pendejadas, tú has dicho pendejadas, todos hemos dicho pendejadas. O sea, el señalar a alguien por una cosa que dijo en algún momento, en alguna entrevista, es ser un hipócrita, o sea, tú también has hecho lo mismo, no mames, tú eres un ser humano. Si todo el tiempo estás dando entrevistas y todo el tiempo estás hablando, te vas a equivocar, güey, o sea, te vas a equivocar y no pasa nada. Lo arreglas, pides perdón, lo corriges, pero ya cancelar y atacar a alguien de esa manera sí se me hace algo culero. O sea, no sé también por qué sale ese hate que tiene en este momento, pero a mí se me hace una persona chingona. El disco, la neta, el que sacó, que se llama Child Star, está bueno. O sea, me la venté, es un pop chido. Ok. Al Chile el disco sí está chingón. Ya había sacado varias canciones de ese mismo disco que se habían hecho sencillos bastante populares y el disco está bueno. La neta, el pop, el pop en este momento está en un lugar chingón y creo que en México faltan más exponentes que agarren ese pop nuevo que en Estados Unidos está bastante presente. Y me gustó, por ejemplo, la decisión de ella de no hacerlo urbano y meterse al pop. Entonces, el disco hasta el Chile está bastante chingón. Digo, también ella como tiene ya carrera en España, como que también se le ataca mucho eso. Y a cualquier mexicano que normalmente se va a otro lado y le va bien y empieza a adoptar ciertos manerismos o formas de hablar, siempre hay como esa resistencia y esa crítica del mexicano que supongo que dice algo de nosotros. Y a cualquier otro lado.